Según informan las agencias y diversos rostros conocidos del mundo del espectáculo, ha fallecido Paloma Gómez, la protagonista de la conocida película Valentina y madre del hijo del actor Jorge Sanz. La actriz ha fallecido este 25 de enero y sus compañeros de profesión han inundado las redes sociales de despedidas. Fue en el rodaje de aquella película de 1982, en la que se conocieron ambos intérpretes cuando eran solo unos niños y, 25 años más tarde, volvieron a coincidir en una obra de teatro que dio paso a su romance. Juntos tuvieron al pequeño Merlín que ahora tiene 16 años y que, según reveló hace unos días su padre, sufre fibrosis quística. La lucha de Jorge Sanz contra la enfermedad que padece su hijo a pesar de que su papel más famoso se es en Valentina, Paloma no dejó de trabajar en televisión hasta hace solo unos años. Participó con papeles recurrentes en física o química, Hospital Central, 18 o SMS, Sin miedo a soñar, y también de manera episodica en series como Aida o Los Serrano. Su última película, su bienvenido a casa, 2006, de David Trueba, en donde compartía rodaje con Alejo Sauras y Ariad Mahil, entre otros. Hace dos semanas, Jorge Sanz acudía al plató de Viva la Vida para hablar de su larga trayectoria en el mundo del cine y de la televisión, donde empezó a trabajar cuando tenía tan solo ocho años, tres años antes del rodaje de Valentina. El intérprete siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Sus relaciones sentimentales no han trascendido mucho, aunque a lo largo de todos estos años ha conseguido formar una bonita familia, y es padre de tres hijos biológicos y uno putativo. Sanz no suele hacer público ningún aspecto de la vida de sus vástagos, aunque este sábado se sinceró sobre la enfermedad que uno de ellos padece. Jorge Sanz ha mandado su despedida a la que fuera su pareja a través de las redes sociales. Su tierno mensaje no ha dejado a nadie indiferente. Los mensajes de sus compañeros de profesión multitud de rostros conocidos en el mundo audiovisual han querido dedicarle un recuerdo y sus mejores palabras a Paloma Gómez. A través de sus redes sociales, actores como Aitana Sánchez Gijón o Maribel Verdú. También la hija de Rocío Durcal, Carmen Morales, ha querido dedicar una mención especial a la actriz. Se ha ido Paloma Gómez. Eterna almohadilla Valentina compañera, descansa en paz. Coma decía Aitana Sánchez Gijón, paloma, cariño. ¡Qué tristeza tengo! Compañera, vecina, amiga. Descansa allá donde estés y no pierdas nunca esa sonrisa y esa risa tan maravillosas. Te quiero amiga, ha escrito Carmen Morales en su cuenta de Instagram.